Estás escuchando el humilde Foris en sonideros.tv Yo no tengo el spot de la vanidosa amigo máquina Pero bueno, te voy a complacer con mucho cariño, con mucho gusto Porque para eso estoy aquí para complacer a la raza Estoy en espera con ansia que lleguen las colombianas Ahí va Vamos a huarachar Vamos a huarachar Estás escuchando el humilde Foris en sonideros.tv Vamos a huarachar Huarachita que está caliente La huaracha cubana Que yo la toco para toda mi gente Vamos a huarachar Huarachita que está caliente La huaracha cubana Que yo la toco para toda mi gente Si yo toco la huaracha Y me gritan huarachando Que te vamos a huarachar Hasta que rompa los cueros Oye Vamos a huarachar Huarachita que está caliente La huaracha cubana Que yo la toco para toda mi gente Estás escuchando el humilde Foris en sonideros.tv Vamos a huarachar Vamos a huarachar Huarachita que está caliente La huaracha cubana Que yo la toco para toda mi gente Vamos a huarachar Huarachita que está caliente La huaracha cubana La huaracha cubana Si yo toco la huaracha Que apaguen el internet No será su vida Guarachito Digo fantomas Buenos días Hacen que rompa los cueros Oye Vamos a huarachar Huarachita que está caliente La huaracha cubana Que yo la toco para toda mi gente Vamos a huarachar Vamos a huarachar Vamos a huarachar Hey yo mi amigo Ay mi negrita Mira que tú ya no has huarachar Oye Vamos a huarachar Vamos a huarachar Vamos a huarachar Mi huarachita Ay mi negrita Yo no la cambio por ir al Me ha cao mi negrita Vamos a huarachar Vamos a huarachar Vamos a huarachar Sabroso, sabroso Buenas de amigos Humano Máquina descarrilada Con el tres De Nicolás Pero no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se mandan un saludo para Don Garza Francisco Jiménez Parte del máquina Para Don Garza Francisco Jiménez Vamos a huarachar De lo bueno De lo bueno Vamos a huarachar Saludos para Francisco Cortés Gorditas Cortés Y Z también para Sonido Sonero Se cayó la nalguita Bernabé Levanta y recoge lo que anda queriendo Se poco a poco están aprendiendo Sí, la verdad sí Y está para Gorditas Cortés Allá en Los Ángeles, California Y para Gorditas Cortés San Pedro Tartizapán Vamos a huarachar Vamos a huarachar Desde que te plas Hoy Miren que tú llamas Guarachar Oye Vamos a huarachar Vamos a huarachar Bien saludo cordial esta mañana Para Camila La Maridosa Y para la señora de señoras Guarachar Desde parte de mi amigo el máquina Máquina descarrilada Vamos a huarachar Máquina pita y pita No ganas durante veintitantos años El campeonato Bueno pues se fue la grabación de vamos a huarachar Especialmente para mi amigo el máquina Y también para Don Garza y Francisco Jiménez Y también mi amiga La Maridosa ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno pues vamos a proseguir en esta mañana En este programa Saludos cordiales En esta ocasión Quiero poner un temita para este Para mi amigo Juanito de Rumba Cachonda El tema se llama Imagínate en mis brazos Ay hijo de Toña Con saludo especial Para Lupita la coqueta De parte de Juanito de Rumba Cachonda Imagínate en mis brazos Y lo que sigue Y lo que conlleva ¡Viva! Imagínate 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 Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Imagínate Que tu piel es mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a nofragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate 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 Que no quiero ya Quiero ya Hacerme alabar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero la traga Y se mandan los saludos Para mi hijo Matina Su pareja Crescita de Puebla Ustedes para la vanidosa Y el amigo En la tempestad De tu vientre Y de tus Si macho O micho No sé Amigo Lolo Pero a la de La de Las Vegas También a la señora Luzma También es de las Vegas Imagínate Puede ser Navegar por tu cuerpo Imagínate en mis brazos Veniendo de amor Como balco a la deriva Imagínate Como puede ser Y después atacar en tu cuerpo Para hacerte el amor Hasta nunca acabar Imagínate Imagínate Como puede ser Imagínate Como puede ser Que mi cuerpo Navegue en tu cuerpo Bonito y sensual Imagínate 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 Como puede ser De nada Juanito De rumba Que mi mano Recorra tu cuerpo Explorándote Como una isla Perdida en el mar Si pudieras Si pudieras hacer Que tu cuerpo Todo lo que te imaginas Todo lo que te imaginas Y saber que te amé Imagínate 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 Un placer de mi amigo de Rumba.